El tema de obesidad a mí se me presentó cuando falleció un hermano. Entonces yo creo que la depresión me hizo empezar a comer de más. Ya no me di cuenta del peso, entonces empecé a ganar peso, empecé a ganar peso. Siempre pensar en comida. Todas las citas de trabajo se las en restaurantes. Siempre quería estar yendo a desayunar, a comer y a cenar. Estuve teniendo la sede en otro lado, en la oficina y eso. Siempre buscaba el pretexto para estar en el restaurante. Y aparte también la educación. Bueno, en casa de mis papás todos son hermanos. Entonces desde la educación infantil siempre estuvimos acostumbrados a comer demasiado. Yo llegaba a alguna taquería y me comía 20 tacos, 25 tacos. Sí, sí, pedía demasiado. Te vas haciendo el chistoso porque eres gordo. Como tratas de ser agradable, a lo mejor por el tamaño, si te haces más, yo siento que te haces más agradable. La verdad es que alguna vez tomé medicamentos, bajé de peso, pero venía el famoso rebote y luego ya estaba más gordo. O sea, nunca terminaba de cambiar el hábito, nunca. Era momentáneo en el que bajabas de peso, pero el hábito ahí seguía. Entonces volvías a ganar el mismo peso o más. Era al doble luego. Y siempre tratar de bajar y decir, este año ya le voy a echar ganas y voy a hacer ejercicio, pero te vas conformando. Entonces vas comprándote ropa más grande y más grande. Para mí ya no había ropa aquí en México. Tenía que estarme la comprando en Estados Unidos. 3X, pues la ropa la verdad es que es terrible porque no te quedas. O quieres ir a un compromiso y no hay trajes. Los zapatos se hacen enormes. Te cansas muy rápido. No duermes. No se duerme, no se descansa la verdad. Agruras, muchísimas agruras. Siempre el reflujo de todo lo que tomas, comes y estás en el trajín día a día y no sabes que hay otra vida. Sí, baja tu autoestima. Bueno, cuando iba a la playa me daba mucha pena meterme a la alberca. Entonces me metía, me dejaba una camiseta. Sí, hay muchas cosas que las quisieras cambiar, pero no sabes cómo y no lo puedes hacer. Coordino todas las importaciones de un grupo de jóvenes que son comerciantes. Coordino todas las importaciones de China y de Europa para que llegue toda la mercancía en tiempo y forma aquí a México. Una de las personas con las que trabajo estaba igual. Siempre que me veía me decía, oye Luis, opérate, te va a ir bien. Él bajó de peso y me decía, te va a ir bien. Este amigo se operó ahí en el centro médico a veces. Se operó y me dijo que todo el equipo era muy bueno, que había un seguimiento exacto. Tenías que estar yendo constantemente a, que no te dejaban solo, que siempre te estaban acompañando y siempre estaban atrás de ti. Yo digo, imagínate, va a cambiar mi forma de ser, va a cambiar mi forma de vivir. No, no, no. Y aparte, no sé cuánto cuesta esa operación, ha de ser muy cara, muy costosa. Y entonces, por favor ve, por favor ve, por favor ve. Hasta que en el trabajo me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues sí tienes muchas responsabilidades y eso. Y pues mañana te puede dar un infarto, te puede pasar algo. Ve al doctor, por favor ve. Y ya igual mi familia me dijo, ve, te ves bien. Te vas a poder, vas a bajar de peso, vas a ver que te ves bien. Y yo con el miedo, yo creo que dejé plantado al centro, pues como dos veces. Los dejé así de, que ya iba y que mejor no me opero y sí los dejé plantados. Porque yo decía, pues no, me va a pasar algo, ¿no? Y estar hablando al centro a decirles, oye, no me podían cambiar la cita porque todavía no sé. Y sí tenía miedo. Antes de irme al quirófano, mi familia me deseó suerte. Mi esposa me dijo que a mí me vio muy bien, que no tuviera miedo, que te iba a salir bien. Y pues ya, me fui tranquilo. Bueno, ahí aparte cuando llegué al quirófano, vi a todo el equipo médico que siempre me estuvo atendiendo. Muy amables, muy, igual dándote tranquilidad, la verdad. Y ya cuando desperté y me llevaron a mi habitación, pues sí estaba, la verdad es que sí estaba medio adolorido. Pero todo lo que me decían, porque pasó, pasaban los médicos y va a pasar esto, va a pasar el otro, va a sentir esto. Mi familia me dijo que qué bueno que había tomado la decisión, que qué bueno que había estado en estas manos de estos doctores. Porque la verdad, pues tienen mucha experiencia. Y muy, muy, muy acertados en todo lo que te va pasando mes tras mes, mes tras mes. O sea, sí saben realmente lo que le va pasando a tu cuerpo. Yo pesaba 135 kilos y ahora peso 78 kilos. Y luego lo comparo con un bulto de cemento de 50 kilos y es hiperpesado, o sea, sí, sí, sí. Muy bien, la verdad me siento. Y de parte de salud, la autoestima, la salud, tienes más vitalidad, duermes menos, estás más despierto. Y con toda la medicación que tienes en vitaminas, porque también me explicaron que cuando tienes esta operación dejas de producir algunas vitaminas, que ya tienes que complementarlas. Que ese era mi miedo, ¿no? El complementar. Pero me decían, pues si sigues gordo te puede dar otra cosa y vas a tener que también tomar medicamentos. Entonces mejor tómate tus vitaminas. Me operaron hace dos años y cada semana siempre hay una junta de todos, de diferentes temas, del ejercicio, de... Todo, la verdad, es que es un muy buen apoyo. Yo les diría que no tengan miedo, que confíen en la institución. El ABC es muy bueno, están muy bien preparados. Y yo ya he recomendado a tres personas y se han operado, ¿eh? Porque siempre les estoy platicando lo que a mí me pasó y las emociones y todo. Y no la han necesitado, porque en el ABC también, si no lo necesitas, bueno, pues no te lo recomiendan, ¿no? Entonces, pues a las personas que no tengan miedo, que les ven muy bien, que es una buena institución y que van a estar contentes como yo, me ha cambiado la vida.